Por ejemplo, uno se pone a repasar la forma de clasificación y la forma de clasificación, por ejemplo, ahora estamos metidos en un grupo de cinco. Ahí están Trinidad, Tobago y Grenada. Los otros son los equipos de San Cristóbal, Bahamas y Costa Rica. Cada equipo juega dos local y dos de visita. El primero es importante ser primero porque eso le puede dar a un equipo de acuerdo también a su cantidad, a su cantidad de puntos y goles, la ocasión y posición en el ranking de ser cabeza de grupo. Y recuerden que luego nos metemos en tres triangulares, nos metemos en tres triangulares. Entonces, de acuerdo a esa puntuación y goles, ahí puede ser, por ejemplo, un cabeza de serie, que sería lo ideal. Y tratar de zafarle el piso a jugadores, a equipos, perdón, que pueden ser peligrosos. Porque en esto de la clasificación, yo nunca me confío, uno ya ha visto muchas cosas y para eso es importante tener el cuidado respectivo. Y después, recuerden que en las triangulares, bueno, en las cuadrangulares, son tres cuadrangulares porque son dos equipos que pasan. En las cuadrangulares, el primero va directo al Mundial y los segundos, los dos mejores segundos van a repechaje. Pero la clasificación directa al Mundial está para el primero. O sea, aquí hay que arrancar, arrancar bien, acomodarse en puntos y goles para ir haciendo diferencias.